Camino sin miedo, pues tú eres mi consuelo, mi confianza está en mí Si gigantes tengo, contigo yo los venzo, mi victoria está en mí Tú suspiras, sin duda yo quiero escuchar Y cantar por la eternidad Levanto mis manos Te quiero adorar Tu presencia en mí Mirando al cielo Te quiero escuchar Mirando al cielo Por la eternidad Mi mirada está En mi salvador Mi Jesús Que mi vida cambió Si mirando al cielo El miedo no lo siento Mi confianza es a rendir Si gigantes dego Los tengo por el sueldo Mi victoria es a rendir Oh, 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 oh 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 Tu suspiras Sin duda yo quiero escuchar Y cantar por la eternidad Levanto mis manos Te quiero adorar Tu presencia en mí Mirando al cielo Te quiero escuchar Mirando al cielo Por la eternidad Mi mirada está En mi salvador Mi Jesús Oh, 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 oh Que mi vida cambió Oh, 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 oh Mirando al cielo Mirando al cielo Mirando al cielo Mirando al cielo Dios me bendiga muchísimo